Este es Recorriendo a Siloé en Guay, vamos a estar en la media luna que ilumina Colombia, ilumina el Valle del Cauca, Cali, la Comuna 20, a Siloé Mostales de la Montaña Mágica de Siloé en Recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifario, Valencia este viernes 26 de mayo de 2023